¡Santi! 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 ¡Otra para allá! ¡Otra para allá! ¡Cámara cinco, cámara tres! ¡Derecha! ¡Unas palabras! ¡Nota para nadie! ¡Está el palo, está la silla! ¡No, el puente! ¡Ya! ¡Está el palo, está la silla! ¡Ven, te presto mi silla! ¡Jajajaja! ¡Foto acá del lado izquierdo! ¡Qué pican a la gente! ¡Foto del lado izquierdo! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Foto del Indio! ¡Aquí! ¡En el comedor! ¡Viernes, sábado y domingo! ¡Viernes y sábado de 7 a 10! ¡Ea! ¡Y domingo de 6 a 9! ¡Cada media hora! ¡Julia! ¡Andeamos! ¡Andeamos! ¡Andeamos!